La triste soledad En medio del recuerdo de tu amor Es difícil creer que hay abodido Borrarte el pensamiento, tu recuerdo Ya te he olvidado y en ti no pienso Y no voy a esperar más por tu regreso Tanto esperar y al final Igual que un truco de magia Desapareció el amor que me quedaba Ya te olvidé Tanto esperar y ya ves Te olvidé Te olvidé Aunque pensé que el amor Iba a durar para siempre El tiempo pasó y el cariño borró Ya no te tengo en mi mente Tanto esperar y ya ves Tanto esperar y tú ves que a la larga Te olvidé Dicen que la distancia es el olvido Y ahora entiendo esa razón Yo sigo por mi camino Y yo me quedo tranquilo Cantando mi son De madrugada Y una vez más en el piano El maestrísimo Quemó el roig Y una vez más en el piano Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 De madrugada. Gracias.